Sí, porque recibo en este espacio a un amigo que amo con toda mi alma, LG Berbera. Qué gusto que estés aquí, empezando un nuevo ciclo. El gusto es mío por el programa y sobre todo por saber lo que te quiero desde que eras chiquitita. Bueno, divino tenerte. Y bueno, contanos a todos por qué este ciclo que arranca ahora va a ser cada 15 días. Contanos qué vas a estar hablando. Y bueno, este ciclo está pensado para ser cada 15 días y la idea es informar a la consumidora justamente por el rol que tiene, que ocupa, que se ha ganado la mujer de hoy. Cómo es su cabello, cómo es su cuero cabelludo, cómo se tendría que lavar el pelo, cuáles serían los productos adecuados para tener un buen pelo y para estar feliz y que no le complique ni la planchita, ni el rulero, ni... Y para arrancar con este ciclo, ¿estilista, coafer, peluquero? Y bueno, este... ¿Qué significa cada uno o son todos los mismos? De los tres vamos a suspender dos, porque coafer es peluquero francés, así que no corre. Es peluquero y estilista. Peluquero, bueno, podríamos decir que peluquero puede ser un peluquero de hombres que se dedica a cortar el pelo. Pero tal vez que un estilista va mucho más allá y como todos hay buenos, muy buenos y no tan buenos, pero más o menos todos trabajamos sobre la mujer. En estos momentos hay, en la compañía que yo trabajo, que es L'Oreal, hace años que soy, en mi salón es l'orealista, es la ciencia y la tecnología al servicio de la mujer. Entonces el estilista va a emplear todo ese tipo de herramientas que tiene para conseguir que esa mujer, emponderada al día de hoy, la mujer, lo sabés tú como mujer y lo sabemos nosotros por toda la información que recibimos, que ese emponderamiento también se ha traspasado la moda. Las modas tienen más volúmenes, las mangas son más grandes, los peinados son más voluptuosos y más libres. ¿Por qué? Porque esa mujer, que ha cambiado mucho, sabe lo que quiere o por lo menos quiere tener algo y se anima a hacer, a querer hacer eso que quiere. ¿Qué significa el cabello para una mujer? La cédula de identidad. Si vos te ponés a pensar, ¡ay, cuando nació tenía rulitos, no tenía pelos! Ah, cuando empezó la escuela le hacíamos trencita, a los 15 le hicimos un peinado maravilloso. Cuando yo me peiné de novia, no sé cuánto, después que tuve el bebé me tuve que cortar el pelo y ahora que estoy grande no uso el pelo largo, el pelo, el pelo, el pelo, el pelo como referencia. El pelo como referencia. Es la identidad de la mujer. Por eso uno de los pasajes más fuertes que tiene la mujer en los tratamientos de quimioterapia es la pérdida de pelo. Es mucho más importante perder el pelo que perder un seno. Es mucho más importante. Es lo que más la angustia, es donde más necesitamos apoyo, pero eso lo dejaremos por otro día. Para más adelante. ¿Cómo cambió la relación de la mujer con el salón, con respecto al salón? Y bueno, la mujer ahora va al salón y va con el celular, ya no compramos revistas, ya no nos mandan cosas de París, o venía alguien, ¿qué vistes en París o qué vistes? Ahora vienen con el teléfono y te dicen, quiero esto. Y a partir de ese quiero esto, empieza, no es una visita que va a ser a un servicio que le va a dar en un salón. Es una experiencia que la mujer va a vivir en un salón. La idea es que el servicio, parte fundamental de la moda, es que la mujer viva una experiencia. Entonces la mujer llega, te muestra lo que quiere, a veces lo que quiere no es lo que le queda bien. Pero como ahora todo es para todo, porque antes vos decías, una mujer de cara redonda y cachetes voluptuosos, no se puede cortar el pelo corto. Antes también te decían, bueno, a determinada edad ya no podés tener pelo largo, tenés que cortártelo. Pero ¿qué edad? ¿Cuál es la edad? ¿La que tenés por fuera o la que tenés por dentro? ¿No? Digo, ¿cuál es la edad? Vos podés tener 60 años y tener el pelo pintado de verde y llevarlo con la misma soltura y toda esa juventud que tenés por dentro y todas las ganas de mostrarte así. Sos esa mujer, eso es la moda. Ahora, la tendencia es una cosa, la tendencia marca determinadas cosas. La moda es todo, la moda es la comida, la moda es el respeto al planeta, la moda es cómo haces gimnasia, cómo te alimentás, el respeto por la diversidad. Todo eso es la moda, no solo es el calzado. Tenía una sorpresa. Sí, ahora nuestro compañero al Coquito te lo alcanza. No, por favor, dame. No, 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 que no se crea. Bueno, la moda es justamente eso. Ahí está. No se usa tal color y para estar de moda no. La moda es cuadrille con flores. Claro. Y o no, o no. Ahora, si es tan importante además el cabello para la mujer en el cuidado, en el que comprar el shampoo adecuado para el tipo de cabello que tenemos, si es graso, si raíces grasas, puntas secas. Ahora, con el tema del agua, que tanto nos está complicando con el sodio que tiene, el tema no solo interiormente, sino exteriormente, en la piel, en el cabello, ¿cómo poder cuidar nuestro pelo de forma más sana, lo más sano posible? Muy buena tu pregunta. Pero, mirá, si bien es el tema de momento, estamos en una emergencia sanitaria capilar, primeramente capilar. Digo, el sodio, que la sal no tanto, aunque sí, pero el sodio es lo que realmente te debilita el cabello, te abre la cutícula, te deja el cabello más elástico, más débil, y para todo ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Nosotros hace tiempo que venimos trabajando, porque como decía hoy, la ciencia y la tecnología, el servicio a la mujer, permite que... Nosotros estamos trabajando Metalitoc, es una línea que tiene L'Oreal, que la usamos siempre, antes de cualquier intervención química que vamos a hacer, que puede ser una coloración, una descoloración, usamos Metalitoc. ¿Por qué? Porque retiramos los metales que tiene el cabello. Así conseguimos que la hiperoxidación que van a tener el contacto con el producto sea menor. Digo, poder obtener determinados resultados. Por eso ahora vos podés tener una descoloración, que podés llevar de 5 a 6 horas en un salón, pero salir con el cabello en perfectas condiciones, cosa que antes no se conseguía. Y en estos productos, ¿qué es una prevención? O sea, colectarte el producto antes de lavarte la cabeza... Estos productos quitan los metales que tenés en el cabello. Quitan los metales que tenés en el cabello. Más los metales que vienen del agua, ahora, más. Digo, ¿no? Entonces, está bueno usar. Está bueno si no podés, no los tenés, si estás en una zona donde no los podés conseguir. Siempre nutrite con una buena máscara antes de lavarte el cabello y después lavarte el cabello y volverte a poner la máscara. Digo, ¿qué hicimos nosotros en los salones? Y acá está la sorpresa. No, nosotros en nuestro salón usamos un duchero que tiene piedras volcánicas, que ayuda a que el agua que de por sí viene pesada sea más liviana y ayude a potenciar, porque si yo pongo para quitar los metales y voy a poner agua con metales, o sea, estoy sacando el efecto del metal. Claro. Entonces, yo recomiendo, no es necesario y que no sea sin esto no podés, ayudamos a que todo esto, como la época de la pandemia, ponías separadores para que la gente tuviera menos posibilidades de contagio. Bueno, acá es lo mismo. Tiene piedras volcánicas, por aquí sale el agua y la deja más liviana. Bien. Para nosotros esto es fundamental, pero no ahora con la pandemia, ya siempre antes. ¿Por qué? Porque la salud capilar importa mucho. Muy bien, Géber, lindo tenerte acá con nosotros. Dentro de 15 días vas a volver con qué? Te voy a sorprender. Ah, bueno, sorprendenos. Te voy a sorprender cada 15 días. Te quiero. Bueno, encantadísimo estar acá y aparte con un grupo de amigos y con un grupo de amigos y de niños durante muchos años. Gracias, Géber. Gracias, nos vemos en 15 días. Nos vemos con Coco.